Hablar de nuevo de este tema que ha sido muy manido, muy manejado por mucha gente, por nosotros, por bueno. Es el tema de Marlene Martínez. Volverá a los tribunales el día 4 de febrero. El Ministerio Público quiere que sea revocada la condena de dos años y le impongan 20 años a la acusada Marlene Martínez como, bueno, en principio como cómplice y luego como responsable de haber ocultado el cadáver, de ser la autora intelectual de haber ocultado el cadáver, porque ella no lo ocultó materialmente. La condenada Marlene Martínez volverá a los tribunales luego de que la Suprema Corte de Justicia declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público. La audiencia fue fijada para el próximo 4 de febrero. El Ministerio Público establece que la condena es contra Marlene Martínez carente de derechos y por eso recurrieron en casación para que la pena contra la acusada sea aumentada a 20 años por presunta complicidad en la muerte del adolescente. El tribunal conocerá un recurso de casación interpuesto por la defensa de Marlon Martínez, quien fue condenado a 30 años de prisión, Ingrid Hidalgo y Manuel García, abogados de Marlon. Con ese recurso buscan que la Suprema anule la sentencia de 30 años y se ordene un nuevo juicio. ¿Qué hay que decirle a la gente? Bueno, cuando un proceso se recurre en casación, lo que el recurrente anda buscando es una modificación de la sentencia, por supuesto. La Corte no celebra un juicio como se celebró aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís, sino que conoce si la ley fue aplicada bien o fue aplicada mal. Basado en esos criterios, la Suprema puede o rechazar el recurso u ordenar un nuevo juicio de manera total o parcial a fin de que nuevos jueces conozcan aspectos que, según la Suprema o lo que entiende la Suprema, no fueron conocidos o no fueron analizados. Lo que quiere decir que eso es lo que busca esta condena. Perdón, este es recurso. Lo que quiere decir que, bueno, habrá que ver qué va a decidir la Suprema Corte de Justicia. En este caso, debemos de resaltar y recordarlo cómo consternó a toda una población, a todo un país y hasta en el extranjero, por la manera en que aconteció esta niña, una adolescente embarazada, donde se supone que la madre de alguna forma actuó para tapar el hecho o si participó de manera directa. Siempre ha estado como en tela de juicio. ¿Qué realmente rol jugó ella en este crimen horrendo? En lo personal, más allá del aspecto legal, creo que la condena, al igual que piensa mucha gente, es muy mínima, es muy poca a lo que se le sentenció, a lo que se le condenó. Y en busca de esto, en este momento, pues de verdad espero que sea aumentada la pena que está solicitando el Ministerio Público. Mira, hay una cuestión del tipo técnico y es que si no se le pudo probar su condición de cómplice, no hay forma de condenarla por cómplice. Porque hay una situación, la teoría que se tiene es, que es aceitada por todo el mundo, de que la complicidad se produce pre, pre y post. Pre y post. No, pre y durante. Antes y durante. Exacto. Nunca después. Puede ser después. Después que tú cometes el crimen, tú puedes guardar, por ejemplo, tú me guardas la pistola y entonces ya yo me convierto en cómplice. Ahí es que viene el ocultamiento de cadáveres. Pero a sabienda de que, no, por ejemplo, el código penal se refiere a cuando son cosas robadas. Por ejemplo, yo me robo un carro y se lo doy a guardar a Fulvio y Fulvio, a sabiendas de que sabe que yo me robé ese carro, me lo guarda. No, pero si yo mato con una pistola, por ejemplo, y te digo, toma, guárdame eso ahí. Ya después del crimen, tú me estás ayudando y tú vas a hacer el cómplice. Pero tú tienes que tener conocimiento de que ya yo maté a una persona con esa pistola. Bueno, eso es 3.65. Eso es verdad. Tienen que tener conocimiento. Ese es el 3.65 del código penal. Ajá. No, el 60, 60, 61 del código penal. Sí. 59, 60 y 61. Correcto. El 3.65 es asociación de malhechores. Asociación de malhechores. Exacto. Cuando eso se estaba discutiendo, yo fui de criterio de que toda, primero por partiendo de qué es la madre, hasta dónde llega la libertad que tiene una madre por ser madre para ocultar a su hijo o para prevenir a su hijo de un hecho que ha cometido. Y eso prácticamente para un adulto ya eso se rompe, pero es la madre. Sí. Y eso lo descartamos. Porque el hecho del hombre corresponde a ese que lo ha cometido. Ahora, frente a la sociedad, esta madre, ella dijo, recuérdense que soy madre, quiso justificarse. Ahí empieza su desgracia. Entonces, la otra parte es que si usa mecanismos, medios, para que éste se sustraiga de un proceso, también es cómplice, para mí. Porque es parte de un entramado de un hecho que se ha cometido y se ha ejecutado. Tú no puedes justificar tu condición de madre para cometer un malito. Correcto. Entonces, hasta ahí, en ese entonces, mi discusión, y que fue ponderada incluso por unos, por este tribunal, y lo descarta porque entiende que no se configuró ahí. Déjeme confiarle una intimidad. Ajá. Bueno, cuando yo volví a San Francisco como procurador interino, este caso ya estaba montado, ya había iniciado y todo eso. Pero bueno, la cuestión es que yo intenté con el Ministerio Público de entonces que se hiciera un análisis para lograr que ella fuera, se viera como cómplice. ¿Cuál era el análisis? Realmente, cuando tú lees los artículos que hablan de la complicidad en el Código Penal, tú como que no encuentras que ella encaja, lo que hizo. Pero yo decía, si tú analizas que el hecho de ocultar el cadáver es una forma de ayudar... Es parte, es lo que te digo. Ella para mí era una actora principal, primero por el poder que tiene sobre su hijo. Era la que lo sostenía económicamente. Y es también la que le propicia sustraerse y no ser visto como culpable de un hecho. ¿Hasta dónde yo lo puedo permitir eso? Entonces, si tú manejas la explicación, si tú manejas los elementos de ese acontecimiento, de esa forma... Pues está muy buena tu observación. Sí, pero no quisieron llevarse. Lo que hicieron fue ella es cómplice, 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 pero no quisieron explicar de dónde venía la... Un hombre no le va a acercar así, porque eso es romperle. Eso también hay que preservarle su condición, su derecho. Ver acá, ella tiene derecho a defenderse. Entonces, esa razón, eso provocó que en ese momento había un ministerio público que era muy celoso de su territorio. Y yo tampoco quise meterme mucho porque, bueno, yo había llegado después de 10 años, me fui, volví. Y entonces, pero quizás eso hubiese ayudado. Hoy día, ella solamente está acusada de ocultamiento del cadáver, que es un delito aparte. Son dos años, como dice la ley. Y ya lo cumplió. Miren, con relación a todo esto, y respetando naturalmente el trabajo del Ministerio Público de Duarte... Lo que fue muy bueno. Sí, yo creo que en ese caso, de manera específica, fue muy manejado desde mi punto de vista. Esto es una opinión, ¿eh? ¿Por qué? Porque en principio se enfocaron en crear la idea de que había sido la autora intelectual del caso, del homicidio, ¿verdad? Y luego, entonces, intentaron crear la situación de que era cómplice. Con el perdón, se le cayó por eso que dijo Franco. Exactamente. ¿Qué debieron entonces hacer? Como veían que de lo que le estaban acusando no se subsumía dentro del artículo de complicidad en el Código Penal. Entonces debieron buscar, y eso se lo explica bastante bien a uno, debieron buscar la pena mayor en función de otro artículo. Y ahí estaba, por ejemplo, la asociación de malhechores, que la pena máxima es de 20 años. Y pudieron, y justamente se encuadraba, se subsumía dentro de ese artículo de asociación de malhechores. Si le quitan lo primero, no entra al otro renglón. ¿Cómo así? Porque tú no lo pudiste vincular simplemente. No, no, no. Es que asociación de malhechores, por ejemplo, cuando dos personas se juntan para cometer un crimen, por ejemplo, o un delito. Eso por si solo es un delito. Claro, y en el caso de ocultamiento de cadáver es un delito y ella se asoció, por ejemplo, con otra persona que fue el boli para cometer el hecho. Entonces tú pudieras conseguir los mismos 20 años por esa vía y no acusando a la autora intelectual, de lo cual tú no tenías pruebas con la cual tú podías vincularla con ese hecho. Y creo que de ese punto de vista fue muy manejado el caso. Si ellos se enfocan en justamente lo que decía Amado, si por aquí no me da porque no tengo los elementos de prueba para poder demostrarlo, entonces vamos a hacerlo por aquí que sí lo tengo. Y es lo mismo, independientemente de la acusada por aquí de asociación de malhechores y quítale ese estigma que crearon en la sociedad de que era la autora intelectual o cómplice del hecho. Juanes, yo como ciudadano, ignorante, desconocedor de la ley, acefálico, yo puedo decir, yo lo que quiero es que se haga justicia. Y defendiendo lo indefendible, entendemos nosotros que no se está haciendo justicia. Y un caso tan grotesco necesita una explicación más que jurídica, también una explicación humana. Sí, pero que hay una cuestión. Hay una sociedad. Y es que no hay crimen sin ley previa. Entonces tú no puedes crearle. No hay condena, condena. Ajá, no hay condena, es una ley previa. Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes ahora decir, vamos a acomodar el Código Penal para este caso. No, no, no. Yo no estoy diciendo acomodar. Yo no estoy diciendo acomodar. Hay una sociedad que espera, espera justicia. Y todo lo que se está ventilando aparentemente parece ser un arreglo, un arreglo usando las debilidades del Código para administrar justicia interesada. Pero justicia es válido. O sea, tú puedes utilizar las debilidades, por ejemplo, de los códigos para tú salirte con la tuya. Eso es válido. Lo que tenemos que nosotros hacer es revisarlo. Eso que está planteando Francis, a una madre, tú le puedes pedir a la madre que no delate a su hijo. Ahora, lo que tú no le puedes permitir a esa madre es que actúe en beneficio de su hijo para ocultar un crimen, como es en este caso. Y lamentablemente eso no se configura en nuestro código. Previo a eso se manejaron herramientas de distanciar que se buscara un culpable. Cuando hace la rueda de prensa en su casa, ella era la novia de mi hijo. Ella es la novia de mi hijo. Se confunde ahí. El muchacho cabizbajo, pero muy... como se ha mantenido en el juicio. Igualito como ese día. No ha mostrado... No sé si él la ha llorado, si ya... Que deberían investigarlo a ese muchacho. Pero la misma actitud. A ese muchacho deberían estarle haciendo... Pero yo siempre, y en el programa, yo llegué a decir que hay dos víctimas de ella misma. Su hijo es víctima de ella. Así es. Porque ella lo crió a su forma y a su carácter. Bueno, ahí yo difiero un tanto de ti. Porque el propio padre de la joven Emily Peguero, Genaro, admitió en audiencia que él fue a hablar con ella con la situación del embarazo. Tenemos que anotar eso y subrayarlo. Marlon Martínez fue a hablar con el padre de Emily en un momento determinado para hablar sobre el embarazo y tratar de resolver la situación. Él lo admitió en audiencia y él no lo quiso recibir. Está bien, con su razón. Pero entonces luego, aparentemente por la presión de ambas familias, que hay que decirlo, ambas familias, ellos decidieron o él decidió cometer este hecho en función de una situación que quizás no comprendía en el momento. Y por eso yo creo que hay que evaluarlo de manera psicológica. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, desde mi punto de vista, está irremediablemente obligada a mantener el fallo que hasta ahora dio la Corte con este caso. Y ojalá que esto sirva para la sociedad, para crear y para tomar ese código penal que está guardado ahí por una cuestión del aborto y traerlo por los moños. Y ojalá que nuestros legisladores, a partir de este año 2020, comiencen a trabajar en eso. Tenemos que modificar nuestros códigos. Tenemos que modificarlos. Mira, yo lo que pienso es que las autoridades... Yo creo que el Código Procesal Penal hay que modificar los actores. ¿El penal? Bueno, el penal sí. ¿El penal? No, el penal es obvio que hay que adaptarlo a estos tiempos. Porque hay delitos que no se están configurando claramente. No hay daños para una gente que oculta un cadáver de una persona, pero por Dios. No, no, no. Porque independientemente de que sea un delito aparte, también es una complicidad. Claro, eso constituye una complicidad. Porque yo te estoy ayudando a que el crimen no se sepa. Claro. Ahí es que no se está en la teoría. Y lamentablemente nuestro código no lo refleja. Pero habría que hacer un desarrollo teórico que no se hizo. Pero mira, yo lo que pienso es que nosotros tenemos una falencia todavía. Y es que cuando ocurre un hecho, la policía y el Ministerio Público inmediatamente se ponen locos y salen a buscar un preso. Sí. Y eso es pernicioso. Y eso no hay forma de decirse. Se lo dice uno en las escuelas. Se lo dice uno a los fiscales y al Ministerio Público de manera directa, en conversaciones, en encuentros, en la escuela. Ahora, señores, desde que un Ministerio Público realiza una medida coercitiva, inmediatamente se le abre un plazo que corre en contra del Ministerio Público. Y tiene que salir corriendo para que el tiempo, que es inexorable, no lo afecte. Desde que yo voy y busco una orden de arresto y te arresto, yo tengo dos días para llevarte al tribunal y si no, te vas para tu casa obligado. Aunque tú seas culpable. Y no vas a poder perseguir por lo mismo. Exactamente. Sí, es una pena. Es una cuestión de la persecución, tiene que ser inteligente. Si la persecución no es inteligente, vamos a caer en los mismos errores todo el tiempo. Y no hay la necesidad tampoco de estarle dando declaración a la prensa inmediatamente, como dieron a ver, y presentando incluso pruebas. Porque en una ocasión yo vi que sacaron de un apartamento supuestamente un colchón ensangrentado. Y ese colchón yo nunca más lo volví a ver. Yo vi muchísimas cosas que presentaron. Sí, de que cama, de que una ropa, una cuestión y supuestamente como ha estado... Exacto. Sí, y hubo muchos elementos de pruebas que en el juicio no se presentaron, no sé por qué. Pero yo creo que la Suprema está irremediablemente obligada a ratificar la sentencia de la Corte. Lamentablemente, y que esto se lleva de enseñanza para el sistema de justicia. Vamos al WhatsApp, mis amigos. Vamos a ver lo que dicen nuestros amigos.